El equipo de nada que perder en su momento de catarsis. Pico a Pico, la noticia en terapia. 26 minutos pasan de las 10 de la mañana. ¿Hace cuánto que no hacíamos un pico a pico? Extrañábamos estas charlas, estas conversaciones. Niños, compórtense. Se los dije. Che, ustedes dos están saliendo muy bien. A diferencia, yo comentaba recién fuera del micrófono, del domingo cuando Luqui me dejó en el fondo, a la izquierda y en la esquina, y se acomodó la cámara para él. Yo invito a todos aquellos y aquellas que hayan seguido la transmisión el domingo que vean el señor mayor que molesta. Esta vez sí quedó. Los que vayan a la transmisión el domingo van a ver como yo cada vez ponía la cámara apuntando al turco para que entráramos los dos y cada vez iba más contra la esquina. Se alejaba, se alejaba. Se alejaba. Sí, no tenemos lazos de consanguinidad, pero lo que tú estás empezando a hacer es claramente un parricidio. ¡Uh! ¡No! Sí, cláramelo. Somos costarráneos, turco. Sí, somos costarráneos, es una cosa. Pero mirá cuántos conozco pandenses y progresenses que se arrancan los ojos, por favor. Así no es, no podés estar... ¿Cómo estamos? Increpando al niño. ¿Cómo estamos, Pulpi? Bien, tranquilo. ¿Repuesto ya? Más o menos. Más o menos, sí. Sí, todavía no se nota. Se te nota en la mirada. Se te nota en la mirada. Más allá de la siesta, me terminé durmiendo tarde de vuelta. Pulpo, tomate el día de mañana, me mereces para descansar. Sí, gracias. Yo también no me tomo el día, entonces. Sofí, vos el jueves. Tómatelo. Yo el jueves. El jueves no se abandona. Solo por el jueves. Solo por el jueves te tomamos la palabra. Ojo, que te agarra el turco ahí al vuelo. Me voy, yo ya había avisado. Ya podemos anunciar la gran defección que habrá las próximas dos semanas en este equipo. Pero bueno. Ya podemos avisar también que le dije al turco recién que no pienso responderle nada que envíe, ¿verdad? Algo peor me dijiste. Me dijiste que te voy a bloquear. Porque me dijo, te voy a estar mandando audios. No, de alguna manera. Negativo. Bloqueado. Yo le dije a los Topic, no se los bloquea. Trending Topic. Topic. Dejá a la gente descansar. Merecida licencia. Me creerlo. Bueno, pasaron cosas. Por eso volvimos al pico, ¿o no? Pasaron cosas. Pasaron cosas. La verdad que estas cosas... Qué domingo, ¿eh? Qué domingo, qué domingo que tuvimos. Qué buena transmisión que hicieron, Chiquilines, la verdad. Hicimos. Todo. Bueno, sí, pero yo no sé, al costado siempre. Ay, eso es lo humilde. La humildad, la humildad. Es lo que tienen, ¿viste? Cuando uno llega jefe es para no trabajar. Esa es la idea. Esa es la máxima de... Siempre tuvo esa concepción en el aire. Entonces, de vuelta, está confirmada. No, no, por supuesto. Ah, no, está, está, está. Yo también busco no trabajar y no soy jefe. Va de suyo, no va de suyo. Queda acá. Igual, vamos a decir algo. El lunes nos salvó, el turco. El lunes nos salvó. Nos salvó el turco el lunes, ¿eh? Ah, pero no cuentes la excepción. Sí, sí, sí. No cuentes la excepción. ¿No te acordás? Sí, nada, tiene un costeícito ahí. Sí, nos tiró. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Nos adelantó pila de trabajo. Sí, no te podías dormir. Nos pasó todo lo mismo, ¿eh? Imposible, imposible. Estábamos todos sobregirados. Imposible. Hablen con pastelito para cobrar las horas extras. ¿Estabas pensando en Ripoll? Estaba pensando, ¿saben qué? En una fórmula que enamore. Ah. ¿A cuál llegaste? ¿Se acuerdan? Y a Ripoll. Ah, pensé que no te había enamorado la fórmula. No, no. ¿Te enamoró? No, no, no. La fórmula que enamora totalmente. Porque, aparte, tuvimos el hecho bien curioso de que, ¿se acuerdan que hablábamos que los blancos no se habían comportado como blancos en la interna? Sí. Digamos, había sido una interna pacífica, de guante, la interna blanca de guante blanco, ¿no? O sea, no había habido cruces, ¿no? Es cierto que, digamos, que Delgado ya llevaba a la delantera y por amplio margen, como después se confirmó durante toda la campaña. Pero ahora, la verdadera campaña blanca empezó a partir del domingo, increíblemente, con la elección de Ripoll, ¿no? Ayer, este... A ver, tampoco eran liderazgos claros también dentro de la interna del Partido Nacional, ¿no? Si uno compara con otras internas donde estaba, por ejemplo, Jorge Larrañaga, Luis Alberto Lacalle Rey, el propio Lacalle Pou, también, entre otros actores, uno pensaría que no iba a ser así como uno se espera en la interna blanca, que es bastante combativa en la interna, ¿no? Sí, pero de todas formas, digamos, ya la prevalecencia de Delgado era una cosa que se venía, nada, confirmando desde hace tiempo, porque aparte, digamos, se sabe que Delgado es el caballo del comisario, que tiene todo el apoyo. Es más, la 404 y, digamos, la alianza un poco más global que ha hecho, que se ha hecho detrás del presidente, es absolutamente hegemónica. Y lo vimos en el resultado del domingo. Sí, se consolidó incluso en ese espacio. El neo-herrerismo, digamos que, a partir de esta elección, como que sepultó al viejo herrerismo, ¿no? No, y si a eso le sumás que la 71 se vio muy golpeada, muy disminuida, ¿no? Entre PNADES, tuvo varias cosas, ¿no? Últimamente, PNADES, la salida de Heber, ¿no? Exacto, a quien no le perdonaron el éxito de la gestión, entonces tuvo que irse anticipadamente, ¿no? Pero lo asombroso es que a partir del domingo empezamos a ver, digamos, en los medios, que un montón de calificativos que no se veían antes durante la interna, o sea, se empezó a hablar de que la interna blanca se convirtió a partir del domingo, a partir de la elección de Ripoll, en una olla de grillos, ¿no? Se habla así, en una olla de grillos, leía a Fais, que era el coordinador del programa de Laura Raffo, cuestionar severamente la candidatura, e es más, incluso, digamos, dejar entrever que en la convención blanca, que va a tener que ser dentro de una semana, era posible que no se apoyara la elección de... Necesita el apoyo de más de 250 convencionales, ¿no? La mitad, claro, la mitad. Más de la mitad, y bueno, y eso está, por ahora, en veremos... Yo creo que eso es muy difícil que pase, ¿verdad? A mí me parece... Pero bueno, es todo parte del ruido que generó la... Incluso yo... Hoy sale justo en la diaria una nueva declaración de Fai, que dice... Aclaró que él no es convencional, pero que, por supuesto, no hubiera elegido a Ripoll la candidata a vicepresidenta, ya que incluso hizo un saludo comunista en el acto del domingo. O sea, miren lo que empiezan a cobrarle, ¿no? O sea, a partir de ahora, yo creo que Ripoll va a vivir peleándose con el archivo, porque el archivo de Ripoll va a empezar a aparecer, ¿no? Recordemos que hasta el 2018 fue parte del Partido Comunista, bueno, ni hablar de su actividad notoria al frente de Adeón, un sindicato aborrecido por toda la derecha vernácula, ¿no? Ese sindicato enemigo, número uno. E incluso, por parte de la izquierda también, digámoslo todos, ¿no? O sea, entonces, va a ser muy cuesta arriba lo de, aparentemente, lo de Ripoll, ¿no? Pero, a partir de ayer, cuando vimos la aparición de la fórmula, muy rápidamente, en los informativos de Canal 12 y en los informativos de Canal 4, yo empecé a ver que asistimos al intento de imponer como una gran jugada, una movida que a todas luces fue improvisada, porque se decidió esa misma noche y entre gallos y medias noches, errática y yo diría que desconcertante, ¿no? Es como si a partir de ayer se le quisiera rodear de un marketing masivo a un producto que nació malo, o sea, a un producto malo se le rodea como el marketing, ¿no? Es muy difícil pensar que no se haya preparado este escenario, ¿no? Porque se sabía que Raffo podía llegar a tener una votación muy magra, y cómo es que no se pensó en una candidata y no se trató, en los días previos, de levantar, si es que estaba la figura de Ripoll sobre la mesa, ¿no? De levantar, de alguna manera, esta figura. Porque si uno piensa, bueno, en esto que puede llegar a ser a primera vista una de las razones de que Delgado, como en muchas oportunidades, se ha catalogado acá como un oficinista, y se le da entonces quizás la pata más trabajadora, más de laburante a Ripoll, como para hacer cierta balanza, ¿no? Y poner una fórmula que represente a diferentes sectores, claramente es un sector, el Partido Nacional es un partido que es muy difícil que acepte a una Ripoll. Entonces, si se quieren juntar votos de otros partidos, o si se quieren juntar votos de aquellos que no están decididos, de los que votaron en blanco, de los que votaron anulados, ponele que algún voto pueda llegar a ir a esta fórmula. Pero, ¿qué va a pasar con la gente misma del partido? Sí, ayer confesó Delgado, ¿no? Sí, no, una cosa que iba a decir es que, en realidad, si bien lo hablábamos el otro día, ¿no? Yo creo que... Lo decía que es una falta de respeto en general para la militancia del Partido Nacional y para gran parte de la dirigencia, lo de poner a alguien que acaba de llegar. Pero sí es cierto, y Delgado lo decía ayer en las dos entrevistas, que era llamativo, o no sé si llamativo, pero había sido la estrategia de él tener a Ripoll todo el tiempo en toda su gira por el interior. Que llamaba un poco la atención, que había dos figuras mucho más importantes, siempre quien estaba y tomaba la palabra y demás en el interior era Valeria Ripoll. Había pasado a tener un papel preponderante. Sin duda. Además, la elección de Valeria Ripoll es una elección del presidente de la República y de su delfín. Mirá. Tengamos claro eso. Sí, sí. ¿Y por qué es una elección? Porque, bueno, ya le habían puesto precio a la cabeza de Raffo. ¿Por qué le habían puesto a la cabeza de Raffo? La cabeza de Raffo empezó a ser un... digo simbólicamente, en el sentido que se empezó a hablar, bueno, si no vota hasta el 30, no sale, después bajaron el piso, es cierto que votó por debajo del piso el 20, pero todos recordemos que en el entorno del presidente quedó mucho malestar con Raffo cuando ella abandona la carrera por Montevideo y se lanza la presidencia de la República. Sí, sí, sí. O sea... También en Gandini. Por supuesto, la apuesta, digamos, del presidente y de lo suyo, o sea, del sector hegemónico hoy del Partido Nacional, era Raffo por Montevideo. ¿Está? Raffo, un poco, digamos, que... aupada por la calle padre, abandona esa carrera, carrera para la cual estaba rentada, o sea, se le habían puesto recursos atrás, no era que fuera una cuestión militante únicamente. Bueno, elige otro destino, a partir de ahí, yo entiendo que se le baja la persiana y esto es parte de ese proceso, ¿no? El centro de estudios metropolitano. Por supuesto, por supuesto. Eso me parece que es parte de... Pero además, no solo la elección de la fórmula, vimos a un delgado, vimos un domingo, digamos, bastante preocupante en materia de Satino, por el lado de Delgado, porque Delgado tuvo que hacer tres discursos antes, ¿recuerdan? Tres discursos. Uno en la sede partidaria, otro en el directorio, y otro abajo, cuando el nombre de Ripoll recibió a Bucheos, ¿no? O sea, fue una noche pesada. Entonces, después de tres discursos, discursos que fueron de una retórica soporífera, porque, digamos, era como que estaba ganando tiempo para surgir internamente para imponer el nombre de Ripoll. Eso es una muy mala comunicación de parte del partido, ¿no? Es generar esa expectativa, sabiendo que, bueno, que en realidad el anuncio va a generar diferentes opiniones. No vas a tener el apoyo masivo de tu militancia, porque era obvio que eso no iba a suceder. Entonces, hacerlo de esta manera parece algo peor. Yo creo que no era expectativa, era hacer tiempo, ¿no? Se estaba decidiendo. Hasta último momento se estaba decidiendo y con eso lo que se hizo fue tiempo. En el directorio, según algunas crónicas, cuando ocurre la reunión del directorio, que ya es pasada, no sé, las once de la noche, ahí se enteran en el directorio que el nombre era Raffo. Fue quince minutos antes de presentarla públicamente. Ripoll. Perdón, Ripoll. Abajo en el estrado. O sea, había un desconocimiento de cuál era la apuesta brutal, ¿no? Pero además eso se dio en un contexto donde el Partido Nacional registra su peor votación histórica y su rival, el Frente Amplio, registra prácticamente su mejor votación histórica. Casi alcanza, casi alcanza. Bueno, sí, pongamos, pero estuvo por ahí, ¿no? O sea, en comparación a lo que habían sido las elecciones del 2019, claro, suena una mejora notoria, ¿no? Pero es notoria, además, una cifra impensada por cualquier dirigente del Frente Amplio, Fernando Pérez, unos 400.000 votos. Ya se hablaba dos días antes de, bueno, vamos a ver si llegamos a los 400.000 votos. Es una expresión de deseo. Seguramente llegamos a 330.000, 350.000. Ese era un poco lo que se manejaba en la interna del Frente. Pero claro, después, cuando uno llega a los 410.000 votos, bueno, es una sorpresa también, ¿no? Pero además, fíjense, un detalle que a mí me pareció un detalle y no menor. O sea, Delgado, para anunciar la fórmula, tuvo que apelar al superpoder que él tiene, que es el Presidente de la República, porque él transfiere permanentemente su poder al Presidente de la República, anunciando que el Presidente ofrecía su nombre para ser primero en la lista del Senado, ¿no? Entonces, tuvo que hacer ese anuncio, que es, digamos, superior que el anuncio de la fórmula, para que se calmaran un poco las aguas. ¿Es como tirarle un par de caramelos a la militancia como para después decirte que lo que vas a comer es polenta o algo así, ¿no? Para la militancia. Fue como tratar de suavizar una noticia que sabía que la militancia no la iba a aceptar con agrado. Sí, fue... Ayer leíamos parte de lo que era la crónica del país, ¿no? Nada más se llama el país, en donde se decía, bueno, la elección fue un desastre, fue una... Este... Había varios enojos, ¿no? Yo ayer estuve conversando con alguno de los dirigentes blancos, inentendible, todo mal y todo el mundo recaliente, nunca visto, ese fue uno de los mensajes, pero también recibí desde parte del lerlerismo, novedosa, inesperada, pero creo que va a rendir. Desde el lerlerismo, ¿no? Mirá, bueno, está bien, yo pienso que... Yo creo que es un poco para calmar los aguas también a la interna también de... Es una apuesta, es una apuesta, sin duda que es una apuesta con todos los riesgos del mundo, ¿no? ¿Puedo ser de huevo del diablo? Sí, ¿cómo no? Recién, a él le recordaba que bueno, que se decía Delgado tiene pinta de oficinista, una interna que se ha reconocido que ha sido fría, en una interna que ha sido fría, en una campaña que se le ha dicho fría, Rispuel puede ser de alguna forma un revulsivo, y si comparás, ¿qué tenía además el mejor revulsivo que tenía a la mano, Ripoll? Sí, es que es un revulsivo no cabe duda, que es algo disruptivo tampoco cabe duda, el tema es que no todo lo revulsivo ni todo lo disruptivo te tiene por ser arreglado, no tiene por qué traer votos. Esa es la apuesta y ese es el riesgo, yo creo que, a ver, ustedes decían que vos comentabas de la fuente de revista, yo creo que esta fórmula no fue elegida como una fórmula para gobernar, ahí hay un detalle que no es menor, nadie se imagina dentro del Partido Nacional a una Valeria Ripoll como vicepresidenta de la República, con las funciones, desde el punto de vista institucional. Sí, presionada de la Asamblea General, que es algo, la verdad es algo. Exacto, esto es una fórmula claramente de campaña, no olvidemos eso, entonces, desde ese punto de vista, y yo creo que la elección de Raffo es la opción por, a ver, no quiero ser muy duro, pero es la opción por la campaña del barro. Por Ripoll. Claro, o sea, la eligen a Ripoll porque se preparan para tener, chapotear en el barrio en la campaña, porque es una persona confrontativa, es una persona que suele tener opiniones fuertes y en blanco y negro, es una persona que está muy resentida con la izquierda y con el movimiento sindical en general, entonces, creo que ahí es la apuesta, por eso digo que es una fórmula de campaña, porque es la apuesta a el lodo. Bueno, en eso que vos decís del blanco y el negro, hablábamos con Jan Oli, él decía, bueno, que en realidad no está tan mal tener alguien que te polarice de aquí a usura. Sí, claro, a mí me parece que esa es la opción, la polarización y la otra hacer un seguimiento espejo o una campaña sombra a Carolina Cose, ¿no? Sí, ella ayer decía, porque en realidad su militancia es sindical, si se quiere, pero claro, sindical, por todos sus años, por la izquierda, obviamente ahí no gana nada porque le van a pegar, de hecho le pegaban desde abajo del escenario. Lo otro que tiene es su militancia, su labor dentro de las organizaciones por el tema de la discapacidad, a propósito de que ella tiene un hijo con discapacidad, ella lo plantea y ayer decían, no se conocieron con Delgado por eso. Ese es el capital que plantea que tiene Valeria Ripoll y ayer una cosa que ella apuntaba y se ve que es uno de los caminos por los que va a ir es esto de que el Frente Amplio utilizó las organizaciones sociales. Parece ser que va a ser uno de los caminos por los que va a intentar captar algo que es difícil porque más allá de que pueda haber movimientos sociales, que hayan tenido sus molestias con el Frente Amplio, igual están los grandes movimientos sociales están ligados a la izquierda, Frente Amplio no van a seguir a Valeria Ripoll con el Partido Nacional, pero bueno, parece ser una de sus apuestas. Ahora, parece ser que puede llegar a captar alguno de esos votos, alguno de esos votos, pero sin lugar a dudas va a perder muchos votos blancos. Ahora, esos votos blancos, ¿decís que no va a perder votos de la militancia blanca? Yo creo que hay que ver, hay que ver, yo creo que pueden perder. No van a ir para el Frente Amplio, para mí puede llegar a favorecer a los demás partidos de la coalición. A Ojeda, ayer había parte de la militancia que me dejaba ir con Ojeda. Exactamente, son votos que van a ir para Ojeda, que es el más blanco de todos los colombianos. El propio equipo de Ojeda ya está llamando, bueno, si te sentís en desacuerdo con lo de Ripoll, bueno, vení voto a mí. A mí me parece que va a haber un fenómeno de eso. La duda que yo tengo es la cuantía de ese fenómeno. A mí me parece que de todas formas, ojo, no nos engañemos, me parece que Ripoll sí puede funcionar para determinado público, o sea, sí puede funcionar en esto de una campaña más emotiva que racional, sin duda, que tiene mucho más emotividad que el propio Delgado. Entonces, me parece que ahí sí puede haber una complementación. Yo me dedico a trabajar entre comillas por lo alto y vos te dedicás, digamos, a raspar en la cancha embarrada, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ayer me llamó la atención un comentario que se repone en una de las entrevistas, creo que fue en Telemundo. Ella dijo, los partidos no son ideologías, son personas. Es una nueva concepción de entender la política, ¿no? Es una nueva concepción y muy adaptada a estos tiempos de desideologización. O sea, yo estoy acá porque me parece que ustedes en el Partido Nacional son una excelente persona. Y porque ella no se pasó, ella claro, se pasó diciendo que se pasaba a apoyar a Martín Lema porque estaba trabajando el tema de discapacidad y después con Delgado ella se pasó siguiendo a dos personas. Exacto, o sea, una persona que estuvo casi una década adentro de un partido hiperideologizado como el Partido Comunista con una formación de cuadros muy rigurosas. Es muy extraño que de un momento a otro día que los partidos no son ideologías y no son personas. Pero bueno, ahí yo creo que puede estar el gancho de ella como para captar a un electorado. No sé qué proporción tendrá pero que claramente no es ideologizado, ¿no? Y que puede estar en duda digamos en eso que se llama centro político pero me inclino a pensar de antemano que entre las sumas y restas no es una elección de fórmula que le favorezca en esta campaña larga que va a haber, ¿no? Ahora, dentro del propio Partido Nacional conviven también, ¿no?, algunos dirigentes que parecen no representar del todo al partido porque no nos olvidemos que Bianchi, por ejemplo, está dentro del partido y muchas veces se desmarca un montón de lo que es las formas que tiene el Partido Nacional. Sí, pero solo las formas porque es lo más ligado a la calle Pouz y es otra cosa, Y está ligada a la política desde hace muchísimos años. Pero es interesante. Y otra desencantada de la izquierda, ¿no? Es interesante ese apunte. Otra desencantada de la izquierda. Es importante ese apunte que hicieron de Bianchi porque Bianchi vino a hacer ese antiizquierdismo feroz que, pero ella está desgastada. Sí. Entonces, me parece que Ripoll en parte puede venir a ocupar ese papel. A renovar eso. Exacto. A renovar ese discurso antiizquierdismo feroz, ¿no? Y pienso que también puede tener, puede generar problemas a la interna de la coalición. No nos olvidemos que el Partido Nacional es el líder de la coalición de gobierno y que después de octubre, en caso de que hayan volataz, el resto de los partidos de la coalición se tendrían que encolumnar detrás de una fórmula que sería Delgado-Ripoll y sin ir más lejos, Álvaro Perrone tuiteaba después de que Álvaro Delgado elegiera Ripoll que bravo y la blarotage con una detractora con tu más de cabildo. O sea, le genera de alguna forma también problemas a la interna. Sí, creo que otro electorado al que apunta ella y también lo decía, ella toma el concepto de libertad y lo vincula a este electorado que quiere captar que es el de los trabajadores enojados con la izquierda. Ella mantenía esto de, bueno, yo tengo la libertad acá de ser trabajadora y lo mantenía cuando todavía estaba por fuera del Partido Nacional y dentro del sindicato que podía ser la sindicalista que criticara y que estuviera por fuera de la izquierda. Y es verdad que hay sindicatos, organizaciones estudiantiles y demás ligados a la derecha que han crecido en estos años y en ese sentido si hay algunos que quizás no estén necesariamente ligados al Partido Nacional pero sí que tengan esta idea y la falsa idea esta de la libertad de que ella puede expresarse libremente dentro del Partido Nacional y puede ser la contestataria yo creo que por ahí quizás algún voto más despistado de algún trabajador que no esté sindicalizado desde hace años que tenga molestias y demás podría llegar a agarrar por ese lado. Yo, este, puede llegar a ser eso no sé la cuantía de votos que puedas captar para mí igual en el fondo es pescar adentro de la pecera o sea no creo que Ripoll con su trayectoria y su discurso pueda saltar la frontera que tiene el Partido Nacional y digamos y ya sabemos que como arranca más la fórmula arranca con un descontento importante adentro de la militancia o sea hay que ver eso como pega también el ánimo ¿no? porque hoy esa militancia la van a precisar más que nunca en una elección que en apariencia se les va a hacer muy cuesta arriba se les va a hacer muy cuesta arriba ¿no? entonces cualquier error que pueda haber puede salir bastante caro de todas formas a mí me interesa también demitificar un poco esto de que bueno ahora como el Frente Amplio tuvo esta votación histórica esto es jugar y cobrar ¿no? pero porque pero digo yo estaba buscando y me noté algún antecedente histórico en el 2009 o incluso el mito este de que las fórmulas se tienen que elegir rápido para marcar primero está bien que es mejor hacerlo que no hacerlo yo creo que igual el Partido Colorado esperando un día más la organizó de una manera a pesar de las caras que se veían que decían lo contrario la organizó de mejor manera y menos polémica que la que hizo el Partido Nacional pero decía en el 2009 la elección interna deja al Frente Amplio ¿no? este con la fórmula Mujica Story donde la fórmula no ahí competía Mujica Story y gana Mujica esa interna pero lo deja bastante lejos del Partido Nacional en la interna ¿está? a su vez la fórmula para consolidarse demoró una eternidad este de junio que terminó hasta 15 días más o menos demoraron en ponerse de acuerdo los dos equipos para ver cómo se integraba la fórmula sin embargo a pesar de esos reveses en octubre el Frente gana con mayoría parlamentaria y el balotaje después fue un bostezo porque ya se sabía los resultados cuáles eran ¿no? entonces ojo con que bueno si bien es cierto también que esto esta votación del Frente viene también enmarcada en un proceso de recuperación bastante sedimentado que nos dice otros datos nos dice que el Frente Amplio está ¿cuánto? el otro día lo dábamos 6, 7 puntos por encima de la votación por lo menos del 2019 y a su vez la coalición de gobierno estaba entre 10 y 15 puntos por debajo esas tendencias van más allá de las elecciones internas ¿no? pero bueno no está todo escrito hay que ver qué pasa también con los votos en blanco recién estaba buscando las cifras cuánto podía llegar a mover la aguja porque en particular los votos en blanco son personas que se tomaron el trabajo fueron a votar para votar en blanco eso significa que están realmente desconformes con la política que no quiere decir cuál es la opción que eligen para octubre porque no creo que se vuelva a repetir esto a mí me parece que el voto este es una forma de expresarse también de mostrar su descontento pero que llega un momento que uno dice bueno tengo que decidir o tengo que hacer algo y si se vota en blanco se sabe que eso va a ir obviamente para la fuerza más votada y ni hablar que hay que pensar en estos votos en blanco también hay que pensar en ese 66% ese 64% perdón que no fue votada en estas internas bueno claramente hay toda allí una ciudadanía que porque bueno no está de alguna manera no está politizada o no le interesa demasiado se va a ver obligada a elegir a uno de los candidatos y hay que ver ahí qué es lo que pasa también sí hay después a mí me parecía algunas anotaciones que son con respecto al Frente Amplio yo tenía anotado que son cosas que se tramitan de manera más silenciosa digamos por efecto de esta victoria digamos sorpresiva y masiva que tuvo el Frente Amplio este que uno de los datos este es cómo queda este digamos lo que fue llamado el cosismo este hasta hasta ahora para mí esta el resultado o sea la distancia que hubo el triunfo tan contundente este de Orsi digo por más de 20 puntos hace como que este yo no no sé yo había anotado acá la desaparición pero capaz que no se puede hablar de desaparición sino se puede hablar de un paréntesis del cosismo este por lo menos durante todo este ciclo electoral ¿no? este convengamos que bueno la mayor apuesta del Frente Amplio ahora es a ganar las elecciones cose como vicepresidenta es su apuesta también y esa apuesta este si el Frente gana la deja en ese lugar y no la deja digamos un lugar de menos visibilidad obviamente y menos rol que el de intendenta de Montevideo ¿no? entonces por lo menos durante ese ciclo una cosa que se especulaba de antes bueno ¿qué pasa con cose? si llega a perder puede aspirar otra vez a las chances de la reelección de Montevideo bueno eso naturalmente desapareció pero bueno hay que ver también por lo menos en este ciclo electoral el cosismo se evaporó ¿no? en política siempre se dice que no se puede hablar de muertos sino de heridos ¿no? este entonces yo creo que ese cosismo sale herido de esta elección habrá que ver por lo menos por este ciclo electoral habrá que ver más adelante digo cómo queda la figura de coseparada ¿no? si yo no creo que se pueda decir en tal caso creo que ese balance se va a poder hacer a lo largo del quinquenio creo que en este momento con los resultados de las elecciones más en telnas no, no se puede decir me parece que el cosismo se haya evaporado con este resultado que fue de 37% que fue la consolidación de un liderazgo en cierto punto que tenemos el antecedente de que la otra precandidata en su momento fue Constanza Moreira ¿no? con un respaldo mucho menor otras circunstancias compitiendo contra Notavare Vázquez pero me parece que eso de si se evapora o no lo vamos a saber dentro o sea si gana el gobierno según como se vayan a distribuir los cargos las listas y demás pero en este momento me parece que no se puede plantear en esos términos yo si no, no yo creo que en realidad es una fórmula que es muy fuerte porque Carolina Cose tiene muchísimo apoyo este incluso desde los votantes de Orsi ¿no? incluso desde aquellas personas que ven fortalezas en Cose que justamente complementan y hacen una fórmula muy fuerte dentro del frente amplio yo creo que de eso no hay duda yo estaba viendo de cómo lo fue a cada quien en las elecciones ¿no? entonces yo creo que esto por eso es bravo encontrarle el término pero no sé que si es el término se encapsula por este periodo de la elección yo creo que como movimiento en sí mismo no quiero decir que no se exprese en la fórmula y que no digamos reme para el mismo lado que reman todos pero yo sí creo que por lo menos hasta si el frente triunfa las elecciones o sea Cose pasa a ser vicepresidenta ese es el rol que va a tener ¿no? de hecho me pregunto qué se diluye más si querés en esos términos que lo decís vos si el cosismo o si la proporción de lo que sacó el Partido Comunista en relación al MPP que es lo que se ve más debilitado ¿no? porque en definitiva Cose conforma un liderazgo por distintas listas listas incluso más pequeñas que votan bien que repuntan en relación a las elecciones pasadas y el Partido Comunista en relación al MPP queda bastante disminuido ¿no? Sí yo creo que sí que es interesante esa pregunta que se diluye más yo creo que hay un efecto combinación ¿no? porque si se diluye el Partido Comunista bueno se diluye de algún modo no de todos modos el respaldo principal de Cose ¿no? que ha sido el Partido Comunista a mí yo por el lado del Partido Comunista es cierto que esta distancia es muy grande por eso no digo que se diluya el Partido Comunista ha pedido pensándolo en términos relativos ¿cuál se diluye más? sí es cierto hay que ver ahí además digamos después cómo se conforman los respaldos detrás de cada quien yo no sé porque es una incógnita digamos si en el periodo que viene bueno el Partido Comunista sigue encolumnado detrás de la vicepresidenta Carolina Cose o sea es una gran duda ¿no? de hecho yo intuyo que parte de esa distancia más siempre teniendo un liderazgo propio como el de Andrade también claro o de esa baja votación que pudo tener Cose con respecto a Adosí también se debe en parte digamos a cómo el Partido Comunista jugó en este interna o por lo menos digamos el fervor que le puso en la campaña ¿no? siendo el principal respaldo maya como vos decís que es cierto que tiene o que ha tenido otro crisol de apoyos de lista como son la amplia del Partido Yalista etcétera que igual quedaron bastante más relegadas que el Partido Comunista ¿no? Y también pienso en este importante crecimiento del MPP cuánto se discutió en las internas pasadas si realmente el MPP había puesto todo en la cancha detrás de Carolina Cose porque así como ahora está eso de Cose no es del Partido Comunista y cuánto eso puede haber pesado estaba en su momento lo de Cose no es del MPP como es llamando Orsi y cuánto se había jugado ahí Sí yo creo que a ver sin duda a mí me parece que el calor que se pone o que se puso detrás de alguien propio de la propia fila es bien diferente a que se pone detrás de alguien que no era orgánico en ese momento ¿no? Y sí y la votación del MPP obviamente que fue a todas luces muy buena yo creo que rinde tributo en más de una forma a tener el candidato de su propio sector ¿no? pero esa sí es una es una incógnita que no existe para el periodo que viene en caso de que 11 llegue a la presidencia o sea van a ser el puntal fundamental atrás ¿no? 11 de la mañana nosotros seguiríamos esto es como un pico a pico de gallinas más o menos hasta que no nos apagan la luz seguimos acá pico a pico y redondilla haciendo homenaje al presidente nada que perder todo por informar no nos apagan no nos apagan no nos apagan no nos apagan nosotros de verdad